Hola, soy Mauricio Torres, el fotógrafo de mi facha. Quería invitarlos a que participen en nuestro concurso de Cazadores de Moda 2014. Para esto necesitamos que ustedes nos envíen fotografías, obviamente de ustedes, con el mejor estilo posible, la mejor onda, la mejor facha que tengan. Un estilo muy chévere, que sea original, que sea diferente, si es posible, y no necesariamente mal vestidos, obviamente. Entonces, para esto les voy a dar unas ciertas indicaciones de lo que nosotros no estamos buscando. No queremos dog faces, no estamos buscando fotos en los baños, no queremos fotos en ropa interior, eso es otro tipo de fotografía, y por favor, traten de enviar fotos que no sean a contraluz. Cuando salen a contraluz, por ejemplo, con una ventana atrás, se ve la ventana muy chévere, pero en cambio a ustedes se los va a ver todos solamente una silueta. Para esto, se les recomienda que lo hagan afuera, en exteriores, en la calle. Pueden pedirle ayuda a cualquier persona, a su papá, a su mamá, a su amigo, a su amiga, al tío Coco, a la tía Cuca, no importa cuál. Pero, que sea un cuerpo entero, desde acá abajo hasta acá arriba, y se les vea absolutamente todo lo que tienen. Los accesorios, la camiseta, los jeans, el vestido, los zapatos, todo lo que a ustedes los haga verse muy chévere y muy original. Así que, nos esperamos.